La fatiga mental es un tema del que todos hemos oído hablar, ya que está muy relacionado con nuestra vida cotidiana. Responder por un trabajo exigente, llevar un estilo de vida adecuado a la moda y a la sociedad, muchas cuentas por pagar, responder por el bienestar de nuestros hijos en todos los aspectos. Lo que no sabemos es que todas estas preocupaciones se están acumulando en nuestra mente. El sueño se empieza a ver afectado, ya que es de corto tiempo y poca calidad. Así la ansiedad empieza a manifestarse. La respiración empieza a volverse corta y cansada. Empiezan también a asomar pensamientos de tristeza, baja autoestima y así nos acercamos al llamado y conocido síndrome del quemado, miedo y la imposibilidad de continuar con las labores cotidianas. Es aquí donde tenemos que romper este ciclo. Tenemos que desprogramar la mente, ya que necesitamos descansar. Recuerda que el mundo no terminará si tú paras. Al hacerte consciente del problema ya estarás dando el primer paso. Hay una metáfora que puede ayudarles. Un hombre muy dedicado a su trabajo, trabajaba y trabajaba como loco, hasta descuidar su familia, prácticamente no hablaba con ellos. Así tomó su saco y se fue a trabajar. Trabajó como nunca, fuerte, para responder con sus obligaciones. Pero al momento de llegar a su casa, se quitaba el saco y lo colgaba. Y con el saco se quedaba el trabajo. Ahora viene a rescatarnos el deporte. Muchos estudios han hablado de sus beneficios, no solo físicos, sino también mentales. Recupera el tiempo con tu familia y tus amigos. Esto te desconectará del trabajo y de ese tipo de preocupaciones. Fortalecerás tu vida y tus vínculos amorosos. El yoga es una práctica milenaria que también puede serte de mucha ayuda, ya que te conecta contigo mismo y al hacer sus posturas, deshaces los nudos de preocupaciones que has tenido en tu cuerpo guardado durante mucho tiempo. Recuerda organizar tu trabajo. Las tareas más difíciles, préstale la mayor atención. En las tareas fáciles, trata de respirar, de tomar aire y distraerte. Las pausas activas son de mucha utilidad, ya que le dan la oportunidad a tu cuerpo y mente de desconectarse y relajarse. Trabaja lo necesario, no trates de demostrar que eres el mejor de los mejores. Estudia los protocolos de salud en tu trabajo. Una corta terapia de psicología te podrá ayudar a superar estos síntomas, para que recuperes el ritmo de tu vida con unos nuevos objetivos centrados en ti. Para finalizar quisiera recomendarles una práctica, se llama el Mindfulness. Se los dejaré en la descripción de este video para que lo puedan analizar. El Mindfulness es una técnica extraída del budismo, del budismo Zen, el cual se centra en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Así puedes dejar tu trabajo en el trabajo y tu casa en tu casa. Si logras esto, podrás deshacerte del síndrome del quemado fácilmente, siguiendo estos pequeños pasos. Recuerda que si no actúas, todos estos pensamientos seguirán juntándose como una bola de nieve y al final no podrás manejarlos. Tu salud es lo más importante y estar con tus seres queridos. Muchas gracias por su tiempo. Hola, hoy tocamos un tema muy importante y de mucha actualidad. Espero sigan los consejos y cualquier duda dejarla en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!